TEN GOLF FEDERACIÓN DE GOLF DE MADRID TU MEJOR GOLPE Este miércoles en Desmarcados Medicina Deportiva Con el especialista Manuel Méndez Jefe de Traumatología del Hospital Fátima Las lesiones de los deportistas de élite Y sus tratamientos Como siempre aquí en el Desmarque Radio TEN GOLF Bueno, entramos en la recta final Y como cada semana tenemos que hablar De lo mucho y bien que está trabajando La Federación de GOLF de Madrid Por cuidar mejor los campos Por aumentar el número de profesionales Porque los chavales cada vez se aficionen más Con ese oso bogey Y porque su propio circuito tenga cada año Más y más boato Y más y mejores torneos Por ejemplo, en el inaugural para las féminas En el club Jara Marrace Ha ganado esta semana Carmen Alonso A la que a buen seguro Todos ustedes conocen ya Hola Carmen, ¿cómo estás? Buenas tardes Hola, buenas tardes Enhorabuena, ¿eh? Muchas gracias La verdad que bastante contenta Tarjetón de 66 golpes En un campo que ni mucho menos te lo regala Bueno, sí que es cierto que el campo del race Para lo que yo soy una jugadora bastante larga con el drive Es más corto Pero bueno, también estoy consciente que Por muy corto que sea, hay que hacerlas Y hay que ponerlas en calle también Está claro Oye, el objetivo esta temporada ¿Qué es? ¿Barrer en el circuito? ¿Ir ganando prácticamente en todas las pruebas? ¿Tienes otro objetivo más a largo plazo? ¿Qué vas a hacer exactamente? En realidad, ahora mismo Tengo el 80% en la tarjeta del Tour Europeo Y jugaré también en Letas Y bueno, mis objetivos en realidad Van un poco más en lo técnico Porque he cambiado de entrenadores Estamos trabajando cositas nuevas Y es consolidar los cambios Para que luego se vean reflejados los resultados Y las cosas de por adelante Te va a servir el circuito, por lo tanto Como puesta a punto para el European Tour, ¿no? Por supuesto La verdad que la Federación Madrid hace un gran esfuerzo Por que nosotras, las chicas, podamos jugar Y es de agradecer Y a mí, personalmente, me viene muy bien Para entrenar lo que estoy trabajando Y mantenerme en competición Oye, Carmen, te está faltando un puntito En el European Tour Para consolidarte y obtener resultados De verdad acordes con tu capacidad ¿Qué te está faltando? Si lo supiera al 100% Ya lo tendría Pero bueno, eso creo que también son circunstancias del juego Creo que hay que seguir trabajando Y las cosas llegarán poco a poco Porque el juego lo tienes, ¿no? Estás harta de escuchar que eres una de las pegadoras más largas Que el juego corto lo tienes también Sí, la verdad es que siempre me lo han dicho Pero con eso, la verdad es que no te lleva a nada Lo único que pienso es que hay que planificar bien Trabajar bien Y las cosas empezaron a salir Una cosita Ya sabes que este fin de semana O a partir de este jueves Arranca el Kraft Navisco Que tenemos allí a Zahara Tenemos a Carlota A Bea Recari Y a Belén Mozo Sobre todo teniendo en cuenta El estado de forma de Zahara ¿Crees que la malagueña O alguna de las otras españolas Puede hacer algo muy gordo En el primer grande de la temporada? Ojalá Ojalá porque Para nosotras Como españolas Que estas pedazos jugadoras Porque son pedazos jugadoras Estén allá arriba Y puedan conseguir un mejor Es, vamos Es una satisfacción enorme Y ojalá que Es cierto que Zahara Viene jugando Genial Un golf Magnífico Y yo creo que Que por qué no Va a estar ahí En la lucha final Lleva muchas semanas Intentándolo Y mira Nunca se sabe Ojalá que sea en un mejor Antes que en un torneo regular Sualtad Hombre Ya te digo Bueno Carmen Pues te deseamos Toda la suerte del mundo Ah y antes Como ya sabes Que esto es un programa nacional Dale una recomendación A los jugadores Que no sean de la comunidad de Madrid Y dime dos o tres campos Que te gusten especialmente de allí Pues Una recomendación Para El amateur Que quiera dedicarse Al profesionalismo Que trabaje Que trabaje duro Que no se deje Llevar por lo que digan Para bien o para mal Las personas de fuera Y Y para los que somos muy malos Carmen ¿A qué campos tenemos que ir A divertirnos? ¿En España o en Madrid? En Madrid En Madrid Hombre En la comunidad de Madrid Pues si te digo Campos de la comunidad de Madrid Yo evidentemente soy socia del race Entonces Debería decir El principal El race Pero también hay otros campos Que me gustan Como el El club de campo Me parece Un Un gran campo Y Te diría No sabría cuál decirte Porque la verdad Que hay buenos campos Pero Mis favoritos Son estos dos Bueno pues vaya por delante Carmen La enhorabuena Por la victoria En el race Y Lógicamente también Toda la suerte del mundo Para la temporada Que seguro Que va a ser muy buena En el circuito europeo ¿Vale? Muchas gracias Un beso Carmen Un beso Bueno pues esa era Carmen Alonso Profesional De la Federación de Gol De Madrid Dándonos algún consejo En torno A una comunidad En la que los campos Siguen creciendo Prácticamente como setas Donde están todos casi llenos Así que algo bueno Se estará haciendo allí Por cierto Voy a acabar con una recomendación Si están cerca de Huelva Este fin de semana